La Dirección Sancional de Fiscalía del Magdalena Medio logró un avance positivo en la jornada contra los delitos sexuales que se llevó a cabo en los últimos días en los municipios de Barranca Bermeja y Cimitarra Santander. Como parte del balance, dos hombres fueron privados de libertad por su presunta responsabilidad en delitos sexuales que atentaron contra la integridad física de dos niños de edad de 9 y 14 años. El primer hecho ocurrió en Cimitarra entre los años 2021 y 2023, cuando un hombre aprovechando la cercanía con la víctima la había empezado a someter a vejamines sexuales desde que tenía 9 años hasta cuando cumplieron los 12 años. Fue entonces cuando la niña decidió poner fin a los ultrajes y denunciar a su agresor. La Fiscalía le imputó los delitos de acto sexual con menor de 14 años y al cisto carnal abusivo con menor de 14 años. Un juez de control de garantía le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. El segundo hecho ocurrió en zona boscosa del distrito de Barranca Bermeja cuando una menor de 14 años fue sorprendida por un hombre que la había sometido y llevado a rastras hasta un lugar oscuro en donde al parecer la violentó sexualmente. Los moradores del lugar fueron los que avisaron y dieron así aviso a la policía logrando la captura en flagrancia del presunto abusador el pasado 9 de noviembre. La Fiscalía le imputó el delito de asisto carnal violento y un juez de control de garantía le dio la cárcel. Ninguno se declaró culpable. La Fiscalía habla con resultados.